Buenas tardes gente, ando muy inactivo en el canal, pero eso es por la escuela, ya en vacaciones jaro lo que pueda. Ya en si, aquí vas a ver partes y contenido de Crash Twinsanity que nunca viste en el juego. Para empezar tenemos al nivel más conocido por la comunidad, así es, hablo del nivel Gona Beat Coco, que fue removido del juego ya casi completado en su totalidad. Incluso su música y un arte conceptual tiene. Este nivel se situaría luego del nivel de N-Gin, cuando Coco aparece en el laboratorio de Cortex. Esta sería afectada por la máquina y paralizada, en ese momento se abriría un portal así a otro lugar, que sería la mente de Coco. Un lugar lleno de arcoiris, ositos y conejos rosados. Y si, los ositos rosados de este nivel lograron aparecer pero en Crash on the Run, como un mini jefe. Ya en este, Cortex entraría para obtener información de la propia Coco, y así estaría el nivel, Cortex enfrentándose a las tiernas criaturas de ese lugar. Incluso hay un video temprano de este nivel, que es el único avistamiento que tenemos. Una duda existencial que me viene a la cabeza, es como el Mecha Bandicoot llegó a la batalla final contra los otros. Los gemelos malvados. Pues esto también tiene una escena eliminada, que fue removida junto con la idea del nivel de Mecha Bandicoot. Si, oíste bien, iba a haber un nivel en el que íbamos a utilizar a Mecha Bandicoot, ese estaría cruzando por los terrenos de Papu Papu, y ahí es donde empezaríamos a usarlo, podríamos usar salto, ataques, planchazo, todo incluido. Me duele saber que fueron eliminadas tantas cosas. Te dejo una escena. ¿Estás seguro que eso fue sabidurado? Vamos a traerlo de vuelta. Engage Autopilot. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Hay algo muy bonito y triste en este juego, y eso que hay un villano removido, Siri, N-Trance e iba a aparecer en el juego. Pero supongo que por poco tiempo que tenían para desarrollarlo, no tenían el boceto 3D todavía, apenas se tenía la idea de incluirlo. Y un motivo más para no incluirlo fue de que en una escena este es devorado por Evil Crash. Imagínate esa escena para un niño, ver como le comen el cerebro. Pugues, a mi me hubiera gustado sinceramente. Lo último de lo que voy a hablar es del icónico nivel Rijablad. Que se situaría en la décima dimensión. De alguna forma Crash y Cortex cambiarían de mentes con Evil Crash y el Cortex bueno, otro personaje removido. Y estos intentarían activar el laboratorio de rehabilitación para volver a sus cuerpos. Algo importantísimo aquí, que capaz te hará llorar, es el hecho de que en ese nivel posiblemente hubiésemos utilizado a Evil Crash. Siri, a mi me duele un montón. Creo que todo ese contenido eliminado hubiese sido algo potencial en el juego original, y si algún día sale el remake, no me importa si no son los mejores gráficos, quiero todo ese contenido eliminado. Ojalá pase. Y bueno, gente, si te gustó el video puedes suscribirte y dejar tu like, así me ayudarías, intentaré subir videos con más frecuencia, muchas gracias. 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 Gracias.